Un saludo muy especial a nuestras seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo, quienes a través de sus voluntarios y empleados están desarrollando diversas actividades en el marzo de la aceleración de los 101 años de la Cruz Roja Colombiana. Actividades que se desarrollan en las comunidades, en favor de los jóvenes, de los adultos y que siempre buscan que las comunidades tengan herramientas para que puedan convivir en paz en nuestro país. Agradecemos a todos y los animamos a que sigan trabajando en esta linda actividad para que el país conozca todo lo que hace la Cruz Roja Colombia.